suscríbete a youtube dale like a este video Eurimato nos la está poniendo difícil complicado y no solamente Eurimato cualquier hombre que tenga un regalo fabuloso con su pareja que Toxicro que está complicando claro Toxicro Eurimato El Alfa ay si el Alfa el Alfa le dio una guau yo creo que lo hizo Adonis también Adonis también Bulim no Bulim si claro que si claro es que ya hace mucho lo bueno de Eurimato es que se la está dando por amor no por cuernos ay me exactamente señores Eurimato quien es pareja de La Materialista la recibió ayer con un evento por todo lo alto en el aeropuerto y vi mucha gente que la recibió o sea hay gente que es fanático de ella porque aún no ganando le hicieron una película y él le dio la sorpresa de una Mercedes 2023 y cara que sacó agua lo que pasa es que no ganó el premio metálico pero al final yo creo que La Materialista ganó muchísimas cosas estando en ese reality y creo que eso vale más mira la cantidad de gente que fue a recibirla al aeropuerto y ella se veía feliz está muy contenta o sea feliz feliz y su pareja Eury se veía todavía más feliz de verdad voy a confesar algo es una de las primeras veces que yo veo a La Materialista tan bella en las redes o sea tan genuina como de estilo tú ves a una gente y tú le ves como una aura de vaina positiva o sea que ella se ve una aura bonita y hay que decir que en el caso de La Materialista felicidades para ella y felicidades para Eury Matos es la primera vez que vemos a La Materialista publicando una pareja porque ella no es una niña tampoco es una vieja pero en el trayecto de vida que tiene ha tenido varias relaciones y nunca ha publicado nadie otra cosa que quiero decirle a ustedes de los haters los estúpidos los coprófagos se buscó unas personas para que vayan a recibirla eso se está haciendo desde que Pochi Familia la pegó con la Coco Van desde el 1998 hasta la fecha hay artistas internacionales que cuando llegan a su país también hay un contingente esperándolo para recibirla el caso no es aquí atacar a La Materialista sino agradecer de que aunque tuvo el cuarto lugar en este reality lo hizo bien si usted entra a buscar los reviews de ese reality y busca porque en internet no es solamente para hacer porquería usted va a ver la connotación que ha tenido La Materialista a nivel internacional como figura y hasta como una posible actriz porque vi comentarios de gente diciendo que ella califica hasta para trabajar en una telenovela fácilmente entonces eso es lo que tenemos que apoyar y sentirnos orgullosos que desde la República Dominicana hay alguien representándonos tanto en la música como en la actuación y como dice Eduard independientemente de que haya quedado en cuarto lugar o Yarix fue que dijo hay muchas cosas que se le suman como artista fue un premio visto en América Latina un reality visto en América Latina porque es una planta televisora con mucho rating vienen muchísimas cosas ella regresa a su país seguirá trabajando porque aquí ella lo que es artista si aquí por ejemplo el cine que hacen muchas producciones cinematográficas ella es la ficha perfecta para una buena película y ya ella ha hecho cine aquí pero ahora con este boom demostró que la muchacha es buena actuando también felicidades para la materialista ella siempre ha tenido una actitud de guerrera una actitud de luchadora creo que esto le aporta muchísimo y para nosotros los dominicanos hablo en general ella es nuestra gran ganadora porque ella aquí en Santo Domingo uno la perfilaba como que ella era la ganadora de la casa de los famosos pero recordemos que ese concurso se rigen por las leyes de allá de Estados Unidos y el público que vota masivamente allá es el público que se encuentra en Estados Unidos felicidades para ella para Eury Matos también que tiene una gran mujer y entiendo que la materialista Luini está súper enamorada de ese hombre porque la materialista no da brecha de nada de su vida personal y salió con Eury tú sabes que ella dijo en una de las últimas entrevistas en no recuerdo el programa que ya hay como fecha de boda ellos van a casar para final de año ay que lindo si ella lo dijo que se van a casar para final de año si lo voy a buscar ahora otra cosa a nivel de lo que es la publicidad y pagar una promoción como artista uno que gracias a Dios tiene un tiempo trabajando en esto de lo que es promoción y eso ustedes no se imaginan la cantidad de dinero de dólares y de millones de pesos que tiene que pagar un artista para tener una connotación a nivel general lo primero que tú tienes que buscar una multinacional tienes que buscar alguien que te maneje en YouTube alguien que te maneje en Instagram alguien que te pague una promoción internacional entre medios digitales medios impresos hacer media tour tener un promotor en diferentes partes del mundo la materialista con solamente participar en eso se ahorró todo ese dinero que cualquier artista tiene que pagar para tener una connotación a nivel mundial y con Eury tú sabes que al principio Eury es un tipo valiente porque todo el mundo sabe que la materialista a pesar de que un mujerón que Dios la bendiga está bellísima la materialista tenía sus only fans y tú sabes que el hombre dominicano es inseguro la mayoría de hombres dominicanos son inseguros y tú le preguntabas a cualquier tigre y lo voy a decir aunque suene feo tú estarías con la materialista y por eso video esa vaina la mayoría de tigres iban a decir que no sin embargo mira como Eury que eso no es denigrante pero lo que está haciendo contenido para sobrevivir y para buscarse su cuarto él independientemente de todo eso inicia una relación y hoy te aseguro que la mayoría de tigres la ven diferente porque el dominicano el hombre es egoísta con la mujer ahora dicen que si yo estuviera con ella no, no, no pero lo que pasa es que en el momento del tema del only fan que se salió de controles por como se dieron las cosas y por como ella misma actuó o sea no vamos a hacer aquí ahora sí pero que tú sabes creo que en el momento cuando ella salió en esa entrevista llorando y que se filtró y al otro día o la misma noche el video normal como que nada ha pasado esas fueron las cosas que impactó pero no es por eso sino por los tigres simplemente ay que los videos la mujer mía con videos por ahí rodando olvídese de eso que si es una mujer buena porque hay mujeres que se le filtran videos sin querer bueno yo supongo que si Karina lo hace pero cuál no, no, no real yo te hice una pregunta cuál de aquí se le ha filtrado sin querer hay a muchachas que se le ha filtrado bueno lo que se fue cuando dicen el asunto que no es sin querer es que ella lo filtra en ella misma está bien no, no, no yo conozco de una persona ¿a de dónde? denuncia de Baní a seguir ningún video escuchen ningún video en la República Dominicana se filtra solo usted lo manda que se filtra a mí no me venga con eso ¿tú no estarías con un amor que se le filtra? claro que sí ella misma que lo filtra eso no importa eso es lo que te digo pero hay hombres que no piensan como Edward o como yo ahí te dicen no, va a seguir ande por ahí rodando tú estás loco ay Dios mío en la casa con Telemundo fue que la materialista tú no nos crees ¿verdad que no? y principalmente a ti oye te estoy diciendo algo así pero a ti no te lo creo y la muda para cuándo o sea si de Karina se filtra un video dio a la libre ¿tú crees que por eso yo la voy a dejar? que tú estás más que seguro que Karina no lo va a hacer oye a esta si pasa yo no voy a dejar a mi mujer por eso y si se filtra uno mío ejemplo ah no si se filtra uno tuyo es Karina que te va a dejar se van a dejar vida claro porque una baila y arisa y fogones son doce bailas no me imagino que ni entro por la cabina él no tiene que tocar con las manos saben como mucho ay Dios mío brechándote todo el tiempo Nalu ni no se le ve nada cambié la línea de pantaloncillo porque me acosaban con la mirada una vaina terrible ni Robert Ripoll ni Arnaldo Pacheco yo tengo dos años trabajando con Luis ni nunca he visto nada y ha venido aquí a veces hasta el Likra no al revés por eso el cuidando los talentos excelente por ti no puedo provocar eso claro que sí después está tú desconcentrada ay sí claro y felicidades a Eury y a la materialista de que es un ejemplo que dos figuras de los medios artísticos si pueden lograrlo y si pueden tener una bonita relación si usted se pone de acuerdo quítese de su Instagram y de estar recibiendo tiempo que la gente entiende ah no porque la materialista que está bueno Eury aunque no es el hombre más bello del mundo pero tiene unos años siendo el manager del artista más internacional a nivel urbano de la República Dominicana así que como la materialista debe tener mucho tigre atrás Eury debe de tener muchas mujeres atrás incluso hasta empresaria claro lo vendió lo vendió holo buenos días opinión de los oyentes 809-338-1037 adelante buen día Luis ¿qué tal? todo bien brother ¿y tú? no no para hacerle una simple preguntita que ella dijo todo el mundo filtra la foto porque quiere ¿verdad? bueno la que se han filtrado videos de la gente del medio ella dijo ah no pero tú lo crees si tú quieres si no me daría lo mismo tú sabes que a Nash la se le filtraron lo que pasa no porque lo que Fogón dice es una realidad antes se filtraban ahora la gente usted puede hay chat que estoy segura que Fogón lo dice con seguridad hay gente que lo manda toma sube eso y se hace lo que se le filtró y me paga mi amor mándese mándese sin cabeza mi vida tengo como 15 años haciendo esto y he filtrado fotos que me la han pagado para que la gente tú has mandado video tuyo por ahí videos fotos sin cabeza con cabeza pero Fogón sí de su celular Fogón hello buen día casos aislados buen día adelante tengo miedo hola Fogón ¿cómo estás? hola mi amor ¿cómo tú estás? Luis todo bien todo bien gracias a Dios Luis voy contigo dime una pregunta sencilla y bacana dale tú estarías con mía califa si si la conozco independientemente de y una mujer que yo la logro tratar personal yo estaría con ella no tengo problema pues en total tú la has usado pero sobre todo escúchame escúchame tú la has usado mucho en video y ha tenido fantasía con mía califa está ahí está ahí está ahí príncipe usted está ahí mire pero vamos sí pero escúcheme vamos a debatir con altura para que la gente tenga un poco de historia mía califa es una actriz ¿verdad? la más famosa entonces le voy a explicar lo siguiente escúcheme para debatir con altura porque en este programa se debate con altura las películas o contenidos para adultos como se dicen no piense es que esa mujer se ha acotado con seis mil hombres esa mujer fácilmente en un año hace veinte grabaciones o treinta no hace más de ahí ¿me está escuchando? ¿con el mismo hombre? no, con diferentes sí, pero lo que él dice es la exposición que el mundo la conoce no, él no me habla de exposición como dice Sandra su cuquita es lo que se refiere es a que ella ha estado con una cantidad de hombres no por la exposición ahora que él hable dale brother no es eso es por familia es el contenido tú estarías con una mujer que todo el mundo la ha visto desnuda sí, claro bueno, lo que pasa es por ejemplo tú me pones de de parámetro a mí a califa pero si tú tienes pareja y tienes tu mujer y se filtra un video y se va por todos los grupos de telegram por eso tú la vas a votar claro que yo estaría claro que no él la votaría por como él llama él dice que sí eso es diferente no, no, no y que lo que él está diciendo no es que lo ha visto todo el mundo mira, yo meto esto en candela a que es que porque ha estado con hombres hay mujeres y hay hombres escúsenme que han estado con más mujeres y con más hombres que es mía califa es verdad ojo al dato cuidado con eso cuidado con eso hello buenos días no, aquí nos estamos inventando vaciado dime tu opinión de la materialista Eurio del tema que puso el oyente anterior mira siempre es lo mismo siempre es lo mismo siempre yo estoy con Edward viviendo increíble pero necesita eso estoy con Edward pero si se filtró el video hay que aguantar lo que ve normal hello hello buenas una cosa es que todo el mundo haya visto la cupita y otra es que todo el mundo se la haya comido ve, que te estoy diciendo que es por eso llévate de mí a califa llévate de mí mi amor mi vida mi amor bello ¿cómo estás? mira corporán cuando viene a ver él no anda a ver si la mujer de él se lo ha comido el barrio entero hey no, no, no cuidado ayúdame ya que se me apagó la plata no me hable de eso el hombre dominicano es lo más inseguro que existe el hombre dominicano es lo más inseguro que existe el dominicano es tan inseguro que yo he escuchado a unos estúpidos diciendo yo no sé cómo me voy a ir dando esa tipa oye oye la inseguridad y lo bajo que usted mismo se autodenomina yo no sé cómo me voy a ir dando esos mujeros ay tigres tan inseguros que cambian la percepción de una mujer porque un tipo le dijo fulana bueno yo soy tu investigador porque yo conozco que estuvo con fulano y te digo a ti y hello buen día salta cocote guayayay a ti un tema tan interesante yo lo que quiero de la materialista es una chapa que vive a Rimi con el alfa con el alfa tú crees sí pero no guayayay esa canción no porque estamos hablando ya que en un tema tan anótale el número de guayayay es 06 para que no la es una canción ya un poco ya vieja que tiene unos años ya es un gran éxito pero creo que el boom debería de ser hacer una canción nueva y evidentemente nosotros hablando de una cosa tan bonita oye ese muchacho que pensando en Rimi una gente que es que Eury y esa mujer seguro lo que hablan es de vaina de familia de planificación pero tú no sabes sí pero al final es humana y es que lo que tú dices buenos días chicos buen día mi amor hola mi opinión acerca de la materialista es que como ella estuvo expuesta se le se le siente a ella como esa ese deseo de querer superarse de volver otra vez a la palestra y a la vaina y me encanta ella se ve bien genuina está muy bonita y tiene una obra muy bonita y otra cosa en el caso de la materialista y de otros artistas de la república dominicana que tienen un tiempo sin pegar una canción o sin conectar con el público no es tan sencillo tampoco hacerlo porque aquí podemos hablar de casos por ejemplo de merengueros y hasta de urbanos que duraron unos años largos para poder conectar con el público no es tan fácil conectar con el público buenos días pregúntenle buenos días adelante buen día concuerdo con cada uno de ustedes ajá voy con fogón dale usted envía y alguien lo comparte sin su consentimiento si es verdad pero para el final lo está filtrando esa persona no tú se filtró exactamente pero tú lo enviaste en algún momento o sea tiene que estar consciente que puede pasar ajá tiene razón la gente no entiende nada de lo que yo hablo por eso yo prefiero quedarme callada pero es que no entiende lo que estoy hablando señores ay que te borras él dijo que tú tienes razón no hoy que ya va a beber ya no me lo bebía ¿qué programa que tú estás oyendo? él dijo ahorita él dijo yo estoy de acuerdo con fogón claro que te la razón dame la otra buenos días ay ay este se llama que te metes de alta hello hello buenos días buen día corazón lo que pasa es que Euris es open mind ajá esa es una y otra es quien o sea no quiere estar con una mujer que todo el mundo la ve pero no la tiene hay hombres que no piensan así buen punto hay hombres que no piensan así una cosa a la dama esa presión también de tener una mujer que todo el mundo la desea no todos los hombres la aguantan tampoco pero oye la diferencia sí pero te voy a decir algo ellos están iguales porque la materialista estaba vendiendo aéreo y ahorita más flaquito un hombre con poder y dinero y tú sabes cómo se ponen muchas mujeres oye la diferencia este país es tan raro que ustedes me van a decir si estoy equivocado dile el hombre le vende más que se filtre un video cómo así que vende más o sea el hombre a diferencia de cómo piensan de la mujer la mujer dice que se piensan dos o tres campesinos una mujer se filtra un video vaina sexual o lo sube a Lonely es denigrándose lo sube un hombre las mismas mujeres lo promueven sí es verdad es verdad tiene una copa odio muchas cinturas pero se mueve le montan su pilita pero el hombre no se denigra al contrario se vende más por eso fue que las mujeres se decepcionaron de Rochi por qué ay Dios diablo tan bueno fogón lo dañaste por qué por qué fogón anda al diablo pero como la gana el show que los tiene amaneciendo despierta